La semana pasada hablábamos de un BMW X6 como el que tengo aquí a mi lado en color blanco, en este caso motor de gasolina Esta semana traemos este BMW X6, color negro, 258 caballos, motor diésel, eso sí, lo tenemos disponible en nuestro concesionario Flycar de Almería en esta zona, en este test drive donde vamos a ir a salir, en este caso a exteriores a probar esta máquina de ingeniería alemana Matriculado en enero de 2015, es decir, este mes cumple tres añitos con 161.000 kilómetros, es decir, para este tipo de coches es un coche que está prácticamente nuevo Como decía, vamos a ir a probarlo a exteriores y vamos a ver sus prestaciones, su motor que es una auténtica maravilla y el interior del habitáculo de este X6 Así que sin más, vamos a probar esta maravilla de vehículo Bueno, pues vamos a poner a prueba el X6, ¿hacia dónde vamos Emilio? Vamos a ir hacia el río, vamos a poner esta máquina robusta de BMW a prueba Pues así vamos y comprobamos cómo se comporta este vehículo de ingeniería alemana, una auténtica bomba, ya os lo aseguro Este modelo en concreto posee un motor de 3 litros en versión diésel, de 6 cilindros en línea y una potencia de 258 caballos Pues ya que hemos salido del núcleo urbano, estamos en plena carretera probando cómo suena y cómo ruge este auténtico León Y uno ya se da cuenta, Emilio, cada vez que aceleramos, cómo suena el motor, ¿no? Cómo suena y cómo te pega el asiento, no olvidemos que es un motor de 6 cilindros en línea, todos sobrealimentados Lo que hace que cuando hundes el pie en el acelerador te pega al asiento, ¿verdad? Un asiento que viene totalmente deportivo, no olvidemos que es el paquete M, ¿qué quiere decir M? Pues que es un paquete totalmente deportivo Tienes la sensación de que vas en un tanque, llamémoslo así, porque este coche es un tanque que pesa más de 2 toneladas El motor tiene que empujar de muchísimo peso, pero eso sí, no pierde la esencia de ser un coche deportivo, Emilio No, efectivamente, es la apuesta de BMW por ese SUV deportivo y está totalmente logrado Porque la apariencia del coche, como tú dices, es de eso, de un tanque, de un coche, un SUV, un auténtico SUV Pero sin perder la deportividad característica de BMW Exactamente, y la forma de comportarse, el motor, la adherencia a la carretera, es todo un lujo Ese coche es para aquellos que quieren conducir de verdad No olvidemos que la tracción de este coche es total y que se puede distribuir a las cuatro ruedas según sea necesario Incluso al 100% en cada una de ellas Exactamente, también con un modo de conducción que podemos ir cambiando para, en este caso, una conducción más deportiva Pues lo trae incluido este X6 Sí, efectivamente, tres modos de conducción, uno totalmente automático Otro dinámico en el que, bueno, dejará un poco patinar las ruedas antes de saltar el control de desactión Y otro totalmente apagado Y en cuanto a los extras, pues traen una infinidad de extras Este X6, como por ejemplo, velocidad de crucero Los asientos son calefactables, totalmente automáticos Enseguida lo veremos cómo se comporta y cómo funciona El hecho de subir y bajar la banqueta, en este caso, en la que voy sentada Al igual que la de Emilio Pues vamos ahora mismo por una carretera de curvas Por el camino de La Juaya, para ser más exactos En Almería, lógicamente Y estamos comprobando, cada vez que le pisamos No lo estamos haciendo exacto, lógicamente Pero sí comprobamos que el coche se adapta perfectamente a las curvas, Emilio Efectivamente, el control de tracción del este X6 Nos está demostrando que incluso a altas velocidades, tomando curvas Nos encontramos en un coche muy seguro, que responde muy bien Incluso la propia inercia de esas curvas Los asientos hacen que, bueno, que no se note realmente Esa velocidad o ese traqueteo de un lado a otro lado, ¿verdad? Fijaros en un detalle, que lo va a hacer ahora mismo Emilio El techo solar eléctrico, en esta ocasión Muy práctico y muy cómodo Y fijaos la luminosidad que entra y que deja ver la luz en el interior del X6 La verdad es que es una gozada, Emilio Sí, no solo eso, sino que toda la superficie acristalada del coche es altísima Este coche es súper lúmido Es todo eléctrico, es que no tienes que hacer prácticamente nada Los asientos eléctricos, el techo solar lo hemos visto, eléctrico Es un coche que te sientas Emilio y lo hace prácticamente todo Tú solo tienes que girar un poquito el volante y pisar el acelerador Y dejarte llevar A la tracción total permanente X-Drive se le añade un chasis con sistemas de regulación y ajustes Como el Dynamic Performance Control con su presión activa de inclinaciones Dynamic Drive Junto al sistema de control dinámico de la amortiguación El equipamiento de serie del X6 incluye faros bisenón, llantas de aleación ligera de 19 pulgadas Accionamiento automático del portón del maletero Llamada de emergencia inteligente en caso de accidente Climatizador bizona Cámara de visión de marcha atrás Sistema de ayuda al aparcamiento Control de crucero con función de frenado Y espejo retrovisor interior con función automática de antideslumbramiento Sistema de ayuda al aparcamiento La sensación de bienestar de este X6 es la verdad que impresionante Asientos de cuero, en este caso de color beige, color muy llamativo Hay un detalle muy importante y es como hemos dicho durante el vídeo Los botones que lleva incluidos en la parte izquierda inferior del asiento Donde puedes subirlo, bajarlo, echarlo hacia adelante a cuanto mejor Observad la robustez de este X6, los detalles del salpicadero en este caso Una guantera, la verdad es que muy peculiar Con varias funcionalidades, en este caso con entrada auxiliar Con entrada USB, donde puedes cargar tu dispositivo móvil Las levas incluidas en el volante, como hemos dicho anteriormente Para una conducción más manual, digamos Las marchas automáticas, en este caso una caja de velocidades muy suave De este X6, el modo de conducción que lo hemos cambiado Lo hemos llevado en esta ocasión de modo dinámico Se puede cambiar en otro tipo de conducción La suspensión de este X6 la verdad es que nos ha sorprendido y bastante Hemos metido el coche sobre un camino de tierra con muchos baches Y la verdad es que ha absorbido muy bien esos baches Más cositas, vámonos hacia atrás Como no podía ser de otra manera El interior de este X6 es amplio Es lujoso, la calidad de los acabados Se puede ver en primera instancia Nada más subirte Dato importante Salida de aire acondicionado trasera Climatizador, visona, que no lo habíamos comentado Asientos de cuero en color beige Un apoyabrazos bastante amplio para la zona trasera Con detalles como un posavasos, en este caso doble Para los acompañantes que viajan en la parte trasera Y una especie de guantera para meter objetos Fijados en el asiento trasero Lleva una práctica guantera Que se puede extender para meter objetos Toma de corriente de 9 voltios En este caso doble toma de corriente de 9 voltios Para dispositivos móviles Un mesero además Y otro dato, el túnel de transmisión bastante bajo Para que pueda facilitar a los pasajeros En este caso, moverse de un lado hacia otro Sin tener la incomodidad de tener un túnel de transmisión Algo alto Y una vez más podemos decir que BMW Lo ha vuelto a conseguir Y este es el maletero del X6 580 litros Un maletero con envergadura Con detalles como esta práctica bandeja extensible Que la podemos colocar así O si bien tenemos objetos más voluminosos La podemos plegar de esta manera Otro detalle importante Podemos levantar la tapa así de fácil Donde podemos meter la rueda de repuesto Y espacio suficiente como para meter Una caja de herramientas totalmente de sobra Hay espacio de sobra Y fijaos que ruedas Y no es para menos Un coche de esta envergadura Debe de ir equipado Con unos grandes neumáticos En este caso 285 19 pulgadas 5 radios Mirad que maravilla De llantas con la insignia de BMW El paquete M Así es de deportivo Este X6 Y escuchad como ruge este motor De 6 cilindros en línea 258 caballos Pues después de probar este X6 Nos quedamos Emilio con sensaciones muy positivas ¿Verdad? Si señor Ahora mismo estaba regulando el asiento Para un tío grande como yo Es importante Que el adicáculo Sea amplio Que se pueda retirar Además porque Se trata de un coche Que probablemente Su dueño utilice para hacer viajes largos Exactamente Y muchas horas dentro de un coche Ya sabemos lo importante que es Estar muy cómodo Y muy gusto Y este coche lo consigue La sensación de seguridad De confort Las prestaciones de su motor Todo lo podemos englobar Y meterlo en un saco Y darle una puntuación Realmente positiva Y elevada No lo olvidemos Y este coche lo tenemos disponible En nuestro concesionario Playcab en Huerta de Almería Por 46.900 euros Un coche que como hemos dicho Tiene 161.000 kilómetros No son kilómetros Emilio Para un coche de esta envergadura ¿No? No lo son No lo son Además para un motor BMW Que ya sabemos Que puede llegar hasta Incluso 46.900 euros Nosotros Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Hasta luego Chau